hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de vuelta en ar compañeros a enseñar un nuevo mod que ha salido y nada vamos a ir a verle como siempre nos vamos a lista de mods esperamos a que cargue y una vez que cargue nos vamos a mod de navegación y donde pone todas las categorías le damos a custom cosmetics y una vez que estemos aquí pues buscamos el mod que en este caso se llama clifan outfit arranquen de ser armor vale que es este de aquí que podéis ver de clip fans aquí podéis ver vamos a ver si tiene alguna foto aquí podéis ver la armadura con una espada y aquí podéis ver la armadura es una skin de armadura vale este es el que tienes que instalar clifano fit arken de ser armor que es este que está aquí vale es el que tenéis que instalar un nuevo mod que han metido que funciona en oficial y nada vamos a ir a verle unirte al juego nos vamos al 5199 que es mi servidor de la isla y vamos a ver el mod esperamos a que cargue un poco de paciencia que nos metan en el servidor y una vez que estemos en el servidor pues cogemos una armadura y vemos el en el mod a ver cómo queda nos está tardando un poquito en entrar a ver si quiere entrar ahí estamos ya estamos entrando ya estamos entrando nadie está por dentro vale pues una vez aquí a ver me voy a por una armadura a ver armaduras armas armaduras cogemos un pantalón una pechera unos guantes un casco y unas botas una vez cogido esto me parece que también voy a coger armas 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 porque me parece que también hay hay skin de espadas en este modo espadas no tengo espadas que raro pues ya no tengo espadas es que tienen todas mod vale pues cogemos una espada vale pues vamos allá compañeros le damos al ojito que está aquí donde pone cosméticos personalizado aquí arriba que hay un ojito y nos sale todos los mods que tenemos instalados que funcionan en oficial nos vamos por abajo y aquí podéis ver la armadura y las dos espadas vale vamos a ponernos primero esta espada ponemos la armadura para verla para verla ahí podéis ver está bastante chula eh cámara libre aquí se ve un poquito más vamos a coger otro ahí hay cámara libre aquí se ve un poquito más Ahí la podéis ver, está muy chula. Ahí podéis ver el cuchillo, el cuchillo asesino, está chulo, eh. A ver la otra. Y la otra es esta, a ver. La ponemos. Cámara libre. Uh, pedazo de espada, qué guapa. Pedazo de espada, está muy chula. Está muy chula, compañeros. Pues nada, este es el nuevo mod que han metido. Ni quiero subir ahí arriba, me voy a sentar ahí arriba para hacer la foto. Fíjate que tengo una puerta arriba puesta. Para hacer la foto, para subirla a la miniatura del vídeo. Pues este es el nuevo mod que funciona en oficial, compañeros. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like, suscribiros al canal si no lo estáis. Marcar la campanita, dejar un buen comentario. Que ya sabéis que todas estas cositas ayudan un montón a que YouTube haga más visibles nuestros vídeos. Y nada, compañeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.